La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta sexta semana del tiempo de Pascua. Ya nos estamos dirigiendo para esta gran celebración de la ascensión de Jesús al cielo y luego también tenemos esta gran celebración del Pentecostés, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que nos anima a cada uno de nosotros para que podamos cumplir con nuestra misión también de resucitados, de cristianos comprometidos con el Evangelio. Escuchamos en el día de hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. En aquellos días, arpamos de Troas junto a Samotrasia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas que se llamaba Lidia Natural de Tía Tira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Queridos amigos, qué lindo. Aquí ya comienza todo el evangelio a abrirse a todas las personas. Lo importante es cómo nos presenta a esta mujer llamada Lidia. Dice, el Señor tocó el corazón de esta mujer para que ella aceptara el evangelio. Muchas veces decimos que somos ya cristianos comprometidos, pero que está de Dios falta añadir. La palabra de Dios que nos llega al corazón y que podamos convertirnos verdaderamente. Y después incluso insiste esta mujer, Si ustedes piensan que yo ya estoy abierta, convertida hacia el Señor, acepten y vengan a mi casa. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.